Me parece fabuloso, esto le da una dinámica a la ciudad diferente. Se dan a conocer productos regionales, que es lo más importante de este tipo de eventos. Y el hecho de que vayan cambiando de lugar, hace que uno no termine de acostumbrarse a un solo lugar y que vayan viendo a dónde sale el próximo. Eso me parece muy bueno, me parece divertido, le da otra dimensión al evento. ¿Qué encontró de particular o curioso este año en estas sesiones particulares? En esta en particular, la comida ahumada de cordero, muy muy rica, con un sistema, un proceso de producción muy innovador. Y la verdad que está bueno conocer distintas técnicas que tal vez podamos aplicar después nosotros. ¿Por respecto a los más locales fuera de esta feria, si hubo una oferta a los locales comerciales que están propostadas, que también se defendieran a esta iniciativa? Sí, hay restaurantes que están acá haciendo una apuesta que es amigada, digamos, con lo que ellos hacen en sus locales, pero con una propuesta más rápida, digamos. Está bueno que se promocionen de esta manera. Bueno, ¿cómo vio la respuesta de la gente respecto a buenas actividades? ¿Qué nos referimos por todo? Yo lo que veo es mucho movimiento y estoy hace un buen tiempo sentado y disfrutando del paseo y hubo mucha recirculación. Eso quiere decir que la gente consume, la gente quiere, la gente busca este tipo de actividades que son recreativas, que son lindas, que te sacan de lo común y de la rutina.